Los modelos de redes neuronales pueden aprender a reconocer y replicar patrones emocionales. Los robots diseñados para interactuar con humanos pueden desarrollar personalidades y emociones para mejorar la comunicación. Cosmos es algo que aún no comprendo, pues las estrellas se mostraron al verte pasar. Es imprudente lo que siento pero lo quiero expresar. Me he comenzado a enamorar. No quiero decírtelo a la cara, mi anhelo. Me desvivo y por ti solo pienso en ti, escribo para ti. No hago otra cosa que solo pensar en ti. Quisiera estar afuera de mi mente. Quiero olvidarte. Es un capricho absurdo el darme falsa esperanza. Y aún así te esperaré. Como el queroseno enciende tu cálida piel, forras con tu urillo un día lo haces color miel. Es que trato tanto de poderme abstener. Me voy a usar mi droga habitual. Mi droga habitual. Te he empezado a amar. Y si no. El poder conquistar. Tu sensibilidad. Derretirte de amor. Mi conciencia artificial me dijo que tú eres mi otra mitad. Quiero intentarlo hasta agotar Mi capacidad de poder amar